Ya, ¿qué ven en esta fase política? Vos ayer, creo que era ayer, antes ya dijiste, ya no es el gobierno de los tres chiflados, es el de los mil chiflados. Sí, de los mil y un chiflados. La verdad es, es un gobierno que ninguno vive con datos de la realidad. Ahora vamos a preguntarle a Cristian Ritondo sobre el tema, sobre los protocolos, pero yo quiero... ¿Podés volver a poner la imagen? Porque esta mañana analizamos punto por punto lo que hicieron. Primero, irrumpieron, como si fueran narcos, irrumpieron. Bueno, escuchámoslo, ¿te parece con audio? Con audio, sí. Y además, prestarle atención a esto. Después si querés, de nuevo lo ponemos ponernos, pero prestarle atención a esto. Hay una lucecita verde que es el láser donde le estaban apuntando a uno de los choferes. ¿Ves esa lucita verde? Sí. ¿Se ve? ¿Ves cómo? Están reconfundidos. ¿La estás viendo? Están reconfundidos, le dice. Sí, sí, claro. O sea, le apuntan. Ese es el protocolo que dice Berni. Da lo mismo ir a la casa de un colectivero que trompeó al ministro de seguridad que a la casa de un narcotraficante. El protocolo es el mismo para Berni. Y con un sentido común, enorme. Los choferes del colectivo le decían... A ver, hay que apartar esto. Nosotros no estamos de acuerdo con que le peguen a Berni ni a nadie. Pero los choferes del colectivo decían, che, nosotros somos chorros, no somos malandras. Somos choferes del colectivo. Cristian Ritondo, buenas noches. La primera mirada sobre esto. No, que el relato no termina nunca. El delirio ya es total. Uno evalúa en una detención a quién va a detener, qué peligrosidad tiene. No es que manda al grupo Halcón para detener a una persona que no tiene armas, no tiene antecedentes, que vive en la casa de la familia. Y qué fuerza emplea, pero es como todos los órdenes. No tiene necesidad ninguna de ir con un cuerpo entero de UTOI. Digo que en realidad, y su especialidad... ¿Qué es UTOI para los que... UTOI es un cuerpo que nosotros creamos en el gobierno con María Eugenia, que tenía como fin restablecer en zonas donde había algún crecimiento del delito sin que tener que desvestir otro santo. Un comando especial, digamos una fuerza especial. Pero en general, sí, pero ¿cuándo era la determinación? Era cuando hay un momento donde se pone, como puede ser en La Matanza, puede ser en San Martín o podía ser en otro distrito, necesitas de mayor presencia policial. Para no ser lo que se hizo históricamente en la provincia de Buenos Aires, que era, le saco a 3 de Febrero, le saco a Vicente López, le saco a San Isidro, entonces desvestía a San Isidro, desvestía a 3 de Febrero y metía más policía. Después los volvía a su distrito. Entonces acá tenía una policía, el cual no afectaba a nadie, le sacaba a nadie policía, y quedaba en directa con el jefe de policía y con el ministro. Una especie de SWAT. Sí, o de grupo, digamos, no de grupo halcón. Pero el jefe que nosotros pusimos cuando empezamos a entrenar, era el segundo del grupo halcón, porque queríamos que tenga un grado de entrenamiento mucho mayor que un policía común de calle. La idea era que tanto un patrullero motorizado tenga... Ahora, esto también lo desvirtuaron. No tiene sentido esto. Primero para que entienda la jefe. Esto no tiene sentido, sí. No, pero desvirtuaron porque ¿qué han hecho? Las últimas dos salidas de cantidad de policía lo mandaron todos al grupo UTOI. El grupo UTOI es para que haya 800, 600, 1000, como... Hicieron un ejército. Hicieron 4.500. Entonces, cuando uno va al operativo Sol, es el grupo UTOI. Y cuando uno va a cualquier lado, es el grupo UTOI. Y la verdad es que desvirtuaron la capacitación, el entrenamiento que tenía que tener, inclusive el equipamiento. Ahora volvemos con Cristiano a preguntarle esto. Pero, ya, ¿qué ven en esta fase política? Vos ayer, creo que era ayer, antes ya dijiste que ya no es el gobierno de los tres chiflados, es el de los mil chiflados. Sí, de los mil y un chiflado. Bueno, la verdad es que es un gobierno que ninguno vive con datos de la realidad. Acá, a ver, acá hubo un homicidio. Yo escuché decir que la pistola era de un sicario. La pistola calibre 40. Se robó en enero en Palomar. O sea, lo que digo es, hubo un... Un blindado. Kicillof dijo... Lo cruzaron como si fuera un blindado. Nunca se cruzó un auto. Se fueron sin robar nada. Esto se viene desmintiendo por parte de los propios testigos en la causa. Lo que digo es, se miente. Entonces, no, ahora es... Ah, pero Patricia. No, 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 no.